A ver, cuando un club toma la decisión de ceder a un jugador joven, como era el caso de Juan, lo hace intentando de buscar un recorrido en su trayectoria y una mejoría en aquellas cosas que se piensa que se tiene que mejorar, y que con la competencia que pueda haber en el equipo, a lo mejor no se pueda conseguir. Es decir, así se hizo cuando se le cedió al Cartagena y así se hizo y se explicó en su momento cuando se cedió al AECA. ¿Por qué su vuelta? Porque primero, y es un hecho importante, y evidentemente es que si no se hubiera dado ese hecho no estaríamos aquí seguros, se ha marchado un compañero, en el caso de Martín Cáceres, por lo tanto las circunstancias son distintas al principio de temporada, donde estaba Martín, en este caso no está Martín, y cuando se va Martín se abre una serie de posibilidades dentro de la dirección deportiva, y analizando todas ellas se piensa que por adaptación, por conocimiento del equipo, por conocimiento por el tiempo en el que estábamos, y porque analizando los seis meses que Juan ha estado en AECA, pensamos que la mejor opción podría ser Juan, y eso es la explicación. Hay una circunstancia objetiva al verano, que es que no está Martín Cáceres, y hay unas circunstancias de análisis de rendimiento y de análisis de la situación puntual en la que nos encontramos de mercado, en la que creemos que el retorno de Juan era lo más idóneo. Y tercero, también hay una circunstancia anímica, yo creo que Juan también nos puede aportar ese grado de implicación, que a lo mejor otro jugador con desconocimiento de la causa y con tiempo de adaptación no podría aportarnos. El análisis no se ha hecho en ninguno en general, el análisis lo he hecho yo particularmente, que estuve ahí en el campo, que volví con el equipo en el autobús, que he estado toda la noche sin dormir, y que llevo toda la mañana intentando analizarlo. Evidentemente la situación es mala, no es ni por asomo, ni se acerca un poquito a lo que todos pensábamos que íbamos a estar en este momento, tanto a nivel de puntuación, como a nivel de clasificación, como a nivel de rendimiento. Estamos muy, muy por debajo de lo que todos esperábamos, y la verdad es que la situación… Ahora yo creo que sí, que evidentemente es para que empecemos a preocuparnos y a buscar soluciones e intentar de remontar el vuelo. Hemos discutido muchas veces, vosotros evidentemente de vuestro papel y yo desde el mío, en momentos donde yo pensaba que no era tan caótico la situación, con clasificaciones, el tercer, cuarto, quinto puesto, ahora evidentemente no hay que buscar paños calientes, porque para el Sevilla hasta el once tiene que ser motivo de preocupación. Yo, a ver, creo que si… que el director deportivo tiene una parcela que está limitada evidentemente por los límites que marca un vestuario, y yo creo que quien tiene que… si el entrenador ha dado una explicación y no está extendido más, yo no soy nadie para entrar. Yo sí te puedo decir que evidentemente hay que buscar soluciones y que creo que las soluciones están ahí dentro, ¿no? Están dentro del vestuario, asumiendo evidentemente desde la persona del director deportivo la máxima responsabilidad, porque soy el máximo responsable de la parcela, soy el que trae a los jugadores, soy el que trae al entrenador, soy el que decide la continuidad de los jugadores, la continuidad del entrenador, es decir, soy el máximo responsable y, por lo tanto, soy el máximo culpable de la situación actual, pero evidentemente a estas alturas yo creo que la solución, y creo que si leemos las declaraciones del entrenador o leemos las declaraciones de los propios jugadores, ellos mismos asumen que la solución está ahí dentro, y yo creo que la van a encontrar. Soy optimista, creo que esto, es decir, la situación de este momento tiene que a todos hacernos despertar y imagino que se darán cuenta de que el Sevilla actual no puede estar el once. A ver, viendo el nivel de la defensa, yo creo que el equipo defensivamente ha mejorado con respecto a la temporada pasada, si no me equivoco creo que somos el cuarto equipo menos goleado, siendo mejorable evidentemente el rendimiento del equipo en general y de la defensa en particular, creo que el equipo tiene otros problemas mucho más importantes que solamente el defensivo, e insisto, y creo que hay dentro del grupo soluciones para todos, así que no admito que usted me diga osado, pero no lo comparto. Yo creo que todos tenemos que aportar más, todos, todos tenemos que, desde nuestras distintas parcelas, tenemos que intentar de hacer lo mejor que hasta ahora, porque evidentemente hasta ahora no estamos haciéndolos bien. La dirección deportiva, pues aportando lo que pueda aportar dentro de sus posibilidades, el cuerpo técnico y los jugadores, yo creo que todos, no creo que solo sea un tema puntual de una parcela, pero es evidente que todos tenemos que aportar más. Está claro que los jugadores son los que llevan a la práctica todo lo que lo demás podemos sumar, pero yo creo que todos, todos tenemos que buscar soluciones, porque no creo que sea el mal de uno solo, sino el mal de todos. A ver, es una conclusión que tú sacas y evidentemente yo no te la voy a rebatir, porque de lo que has dicho, la primera proposición de la frase sí se dio, que el entrenador dijo que la solución era fácil, la segunda tú la concluyes y evidentemente yo te la respeto. Pero yo creo que el equipo lo que tiene que corregir es su irregularidad, es decir, irregularidad que se da en distintos partidos y en un mismo partido. Es decir, creo que es un tema de constancia y de ser constante en el esfuerzo y en el rendimiento, porque todos, todos hemos alabado lo que se hizo el día del Betis, pero volvemos otra vez ayer a tropezar la misma piedra. Por lo tanto, es un tema de regularidad en el rendimiento. Y vuelvo a repetir lo mismo que le he dicho al compañero, que creo que entre todos tenemos que conseguir cada uno de su parcela, los jugadores jugando, el entrenador entrenando y la dirección deportiva, aportando lo que se le demande de que esa regularidad se convierta en algo normal. Yo creo que no podemos estar mirando para el otro lado y escurrir el bulto, porque la realidad es que la situación es preocupante. Ganar dos partidos de tres o catorce, creo que son, es una situación que a todos nos tiene que hacer encender las luces. Monchi, ¿hay alguna posibilidad de algún movimiento? Ninguna. ¿Salidas? De salidas, a día de hoy no hay ninguna oferta por nadie. Y el tema de Alexis, que no cuenta para Marcelino, ¿es verdad que ha habido algún contacto? No, no, no ha habido ninguna, no ha habido ninguna petición. Y Alexis es un jugador más de la plantilla y el entrenador dispondrá de él cuando lo considero oportuno. Pero no ha habido ninguna petición directa por él. Yo te digo que la confianza del entrenador sigue estando ahora mismo en el mismo nivel que el día que decidimos contratarlo. Con respecto a eso, has hablado con el presidente, imagino que sí, y mucho desde que terminó el partido. Bueno, no he hablado mucho porque el presidente, no se lo sabéis, está siendo sometido a la intervención quirúrgica y he podido hablar poco, pero bueno, hablé anoche un rato con él. Te puedo decir que ayer, el tiempo que hablé con el presidente, que tampoco, porque, a ver, somos presidente, director deportivo, pero también somos humanos y también tenemos nuestros sentimientos y nuestros momentos más jodidos y mejores. Y ayer era un día, un momento difícil. Ayer hablé poco con él, pero en ningún momento hablamos de ese tema. Es decir, que es un tema que los dos sabemos lo que pensamos con respecto a la confianza de Marcelino y no tenemos que estar reciclando ese pensamiento. La confianza, insisto, está en el mismo nivel que el día que la contratamos. El entrenador estará como yo, preocupado, y como todos los que tenemos algo que ver en el devenir diario de este club, de este equipo, y como estarán los miles de aficionados de Sevillistas, está preocupado. Y Marcelino, además, que es una persona impetuosa y una persona con mucho sentimiento, pues imagino que estará como yo estaba anoche y como estábamos mucho los Sevillistas, pero yo he estado esta mañana hablando con él y él es de los que se recargan las pilas pronto y mirando para adelante con optimismo e intentando poner encima de la mesa lo que todos creemos que pueden ser los problemas y las soluciones. Preocupado por el estado físico de algunos jugadores, el caso de Álvaro, el caso de José Antonio. Pero yo ayer, evidentemente, estábamos todos fastidiados, pero yo hoy lo he visto analizando los problemas y buscando soluciones, que es como tenemos que estar, los que tenemos que tomar decisiones. Oh, Reyes tuvo hoy un problema físico por el cual fue sustituido. No sé si... Es un problema en la planta del pie. Y bueno, hay que ver la evolución. Hoy venía dolorido y vamos a esperar que a lo largo de la semana ese problema desaparezca y pueda contar para el míster el domingo. Él, si hablas con él, pues él es optimista, pero es verdad que es un dolor no grave, pero sí agudo.